Hace una semana, incluso algunos meses diría, jugué a un juego de terror que había hecho un suscriptor de 15 años. Últimamente se está poniendo muy de moda esto de que los nenes de 14 a 16 añitos hagan juegos de miedo y me los pasen. Y es una cosa que me gusta, pero estoy haciendo una pequeña selección de mis favoritos. Uno de ellos fue uno de un chaval que se llamaba Zebax, un chavalito de 15 años que se curró un capítulo de una serie de historias que quería subir al estilo First to Fathom llamadas Stories to Tell. Jugamos al primero que era acerca de... él dijo que iba a hacer una serie acerca de las pesadillas que tenía y es que estaba como en casa de sus abuelos, se quedaba dormido y había alguien dentro de la casa o soñaba con algo así, no sé si os acordáis, pero estuvo muy guay, de hecho tendréis un pequeño fragmento por aquí. La escalera, que está aquí, que no puedo abrirla. Tío, me está dando miedo de verdad el juego, tío. Va a saltarme algo de algún lado, tú. Es que ha sido un muy buen jumpscare. Me cago en su puto. Pues bien, ha conseguido terminar otro capítulo y a diferencia de la gente de Euphoric Brothers y Garden of Bambam, este chaval saca los capítulos cuando considera que están listos, no cuando podrían haberle metido más cuerpo o más sentido al capítulo, no te hacen un Walking Simulator de 6 horas para meterte sustos injustificados cada equirrato. Que tengo un cabreillo con los Euphoric Brothers que los últimos capítulos del Garden me han jodido un montón, pero bueno. La cosa, hace 3 días me avisó por un mail de Ricky ya está disponible mi nuevo capítulo de Stories to Tell, Downhill Cemetery, se llama. No sé de qué va, en su día vimos el tráiler, pero no me acuerdo, de hecho creo que hasta Rubius lo reaccionó porque se lo pasaron por una donación de bich o por el chat y al final ponía Music by Ricky Edith, así que entiendo que ha utilizado alguna canción o algunos acordes de alguna cosilla mía para ambientar el juego de algún estilo, pero no sé cómo una canción mía puede ambientar un juego de terror, ahora lo veremos. La cosa chicos es que esto es Stories to Tell 2, Downhill Cemetery, vamos a verlo. Cementery, Cementery, vale, Cementery es el papel higiénico que tienes al lado de la cama. Vale, entiendo lo de mi música, pero no es un tema que pegue mucho con un juego de miedo, ¿no? Creo que la está escuchando el del camión. Ah, que es algo que está escuchando este tío. Vamos a ver las mejores actualizaciones que ha tenido Stories to Tell. Para empezar, hay un menú un poquito más completo que el anterior, que le dijimos que lo podía hacer más tocho. Se parece demasiado, bajo mi gusto, al de Fear to Fathom, pero tenemos opciones. Oh, nice. Tiene su YouTube, su Discord, salir, otros juegos, promoción a otros capítulos de Stories to Tell, supongo, y cositas que tenga él, y jugar. Amigos, sin más dilación, esto es Stories to Tell, capítulo 2, Downhill Cementery. Hostia, tenemos más instrucciones, nuevo juego. Tienda. Ah, estos son los checkpoints. Vale, o sea, puedes elegir de dónde spawnear. Bueno, esto debería desbloquearse cuando te lo has pasado una vez, pero bueno. Storytool es un juego de terror psicológico basado en sueños que he tenido yo, el desarrollador. Cada episodio es diferente. Es diferente. Bueno, esto está traducido que con Google, pero si el chaval es español podría hacerlo. En fin. Cada episodio es diferente. Más episodios próximamente. Duración de este episodio, ¡hala! 45 a 60 minutos. Hostia. Está mal escrito, tío. Ha puesto... Es verdad, pone Cemetery. Debería ser Cementery, ¿no? A lo mejor no es Cementery. A lo mejor Cemetery significa algo, no lo sé. Pero puede ser, puede ser que quisiera poner Cementery. Y he puesto Cemetery, no sé. Pero bueno, vemos también algunas faltas por aquí. Es un chaval de 15 años. Le vamos a pedir la gramática de Pérez Reverte. Y vamos allá directamente. ¡Como! 18 de mayo. Esto es... Vale, no, no es hoy. Mi nombre es Hiroshi. Tengo 23 años. Solía vivir con mis padres. Vale, es algo japonés o asiático, ¿no? Por lo menos. Solía vivir con mis padres. Decidí mudarme a una nueva casa en Downhill. Downhill es un pueblo pequeño donde vive poca gente. Un camionero. Ah, pues entonces Cementery quizá es camionero, ¿no? Ah, vale, que soy yo un p*** analfabeto. Cemetery es camionero, no Cementerio. Claro, yo he asignado el léxico español que me ha venido mejor. Cemetery es Cementerio y se escribe Cemetery. Ah, no, no. Literalmente significa Cementerio, pero se escribe Cemetery de verdad, ¿no? Ah, pues lo he estado pronunciando mal durante toda mi vida. Normalmente le digo Where the Graves are, ¿sabes? ¿Dónde están las tumbas? Bueno, vamos a esto. Un pueblo pequeño donde vive poca gente. Un camionero me trajo al destino. Vale, empezamos la historia. Uy, muy guay este fundido dentro de la historia. Incita a empezar a andar. Cebac, ¿sabes que soy un hijo de... Le hablo al desarrollador y me gusta ver dónde están los límites. ¿Qué pasa si empiezo andando hacia atrás? Que hay una pared invisible. Ok. Un recurso simple, pero efectivo. Esto es... Uf, demasiada luz, ¿no? Es una tienda, parece ser, una gasolinera. Recordemos que los jumpscares de estos juegos son brutalmente fuertes, así que voy a bajarlo un poquito. No me quiero comer un susto ya de ya. Me daría bastante coraje, la verdad. Hostia, se parece al tequeteque, que lo jugamos hace poco. Vale, ¿puedo entrar por aquí? No. La pregunta es, ¿tengo algo que hacer en una tienda que está como abandonada o saqueada o no? Parece que se traspasa o algo así, ¿no? Por aquí, pues. Camionero, despierta Hiroshi. Acababa de llegar a mi destino. Ah, que la tiene puesta el camionero, menudo jefe. Tiene puesto un tema mío. Ah, vale. Me tengo que comer la canción. Ah, no, vale, me puedo bajar. Qué guay, la tiene puesta de fondo, que me encanta. Vale, es el interna. Ok, creo que para este juego va a tener el interna de encendida todo el rato, porque, uf, me da miedito si no. Vale. Tengo libertad de... Vale, no, hay paredes invisibles. Podéis haber metido aquí entre edificios alguna excusa, tío, para no poder pasar. Si no, parece que está poco poblado el juego. Desde fuera ya los edificios parece... Bueno, parece algo muy liminal. Es bonito, pero no necesariamente es lo que estás buscando en el juego, yo creo. Si no me equivoco. Por aquí no puedo pasar tampoco. Esto no es accesible. ¿Puedo subir? Sí, vale, por aquí. Vale, si realmente está indicado con la referencia de te deja aquí, baja por esta puerta, es aquí, ¿no? Vale. Ay, no puedo... Ah, que tampoco puedo por aquí. Wait. ¿Aquí? ¿Para atrás? Hostia, pues estoy perdido. Ah, coño, tengo que hablar con él. Vale, vale. Camionero. Esto debería haber sido automático. Cebac, yo te recomiendo para el próximo esto que pase solo. Que yo no tenga libertad de movimiento, porque entonces voy a patearme todo el mapa para descubrir que tenía que volver a hablar contigo. Si me acabo de dejar del camión, ¿qué sentido tiene hablarle ahora? Tus cosas ya están adentro. ¿Por qué viniste a vivir aquí? Este es un lugar muy peligroso. Y le digo yo, ¿en qué manera? Podría poner Hiroshi, ¿no? Solo no uses ningún tipo de luces por la noche. Entendido. ¿Por qué? Confía en mí. No lo hagas. Si lo haces, te pasarán cosas muy malas. Bueno, buena suerte. Joder, gracias por la bienvenida al barrio, tío. Si necesitas algo, tienes mi número. Adiós, adiós. Por cierto, tu casa es la que tiene ladrillos rojos. Ah, que no sé qué casa me he mudado. Estás en el segundo piso, pero está bien que te lo indique, ¿no? ¿Y por qué tiene encendida la luz de tu camión? Le digo yo. Oh, jaja. Todavía son las nueve. A esta hora todavía puedes tener la luz encendida. Oído cocina. Ok. Casa. El camión me dio las vibras más espeluznantes totalmente. Voy a bajar un poquito el volumen, que ya sé yo el tipo de susto que me espera. Y vaya telita. La casa de los ladrillos. ¿Qué coño es la casa de los ladrillos? Esta, ¿no? Hostia, parece el de la que se avecina, ¿no? Un poco el edificio de la que se avecina. Esta es mi casa. Dice que hasta ahora puedo tener la luz encendida, así que no me preocupo. Vale, ladrillos. ¿Cómo coño entro? ¡Qué susto, joder! La de la derecha, tío. ¿Esta? Pues sí. Pero estos no son ladrillos, ¿no? O sea, estos son como azulejos. Uh, confuso esto en español. La del segundo piso. Esto, ay, tiene que haber seguido subiendo. A ver qué había, tío. Por curioso y por tonto, ya no puedo. Ah, mi apartamento es exactamente igual que la fachada. Ok. El apartamento está lleno de caja y no hay luz. Podría haber luz, ¿no? No hay interruptores para... Joder. ¡Ey! Las puertas no se abrían igual antes, ¿no? Me gusta... Ay, me gustan mucho los diseños que tiene este chaval para las casas y tal. La puerta es mucho más agradable de abrir. El sonido se escucha mucho más limpio. Y la animación es mucho más rápida. Me gusta, tío. Solo quería ir a ver una película de terror en la televisión. Joder, lo mejor después de verte muda. No tiene ni la cama puesta, cabrón. Ah, puedo abrir también aquí. Hostia, pero esta habitación es un poquito de secuestrador, ¿no? Se apaga la luz cuando paso por aquí. Por... Uy. Es raro eso, ¿eh? Cuando paso por según qué zona, la linterna se apaga sola. Por algún motivo que desconozco, se ve así, como invertido. Dice que solo quería ver una peli de miedo, ¿no? Perfecto, voy a ello. Los mismos muebles, ¿eh? Que es la otra casa que vimos. Pues está bien, como que acaba de mudarse. Es un plato súper minimalista, igual que yo. Vamos a ver la peli. Me encantaba ver películas de terror. Vale. Esta es la peli. No. Esto es la linterna. What? Espera. Esto es la... ¿Soy la película? Hostia, qué guapo el concepto. Soy la puta película yo. En plan, mola. Vale. La ventana me da un poco de pánico. Esta es la puerta que ha sonado. ¿Puedo abrirla? No, no puedo abrirla. Hay puros. ¿Son puros esos? ¿Eran puros? ¡Oh, shit! Es un maniquí, ¿no? Vale. Qué fluido va el juego, por cierto. Coño. Qué rápido se ha abierto. Qué susto. Bueno, por lo menos no ha sonado. Recordemos que se supone que soy la película, ¿no? En una de estas hay alguien dentro. 100% Y me pega un susto. Suena... ¡Chan! O algo así. O no. Los puros. Pero no era otra habitación. Qué moderno todo. Yo no sé dónde han sacado los assets estos, pero están súper chulos. ¿Por qué? Demasiado liminal. Yo sé que en una de estas pasa algo. La película que vi me dio mucho miedo. Bueno, sí. Un tío paseando por un pasillo y hay cabezas y gente... Pero quería irme a la cama, ¿vale? No sé por qué siempre que amanezco tengo que encender la linterna. O sea, si la dejé encendía... Bueno, en fin. Quería irme a la cama. Me tengo que ir a la cama, ¿de acuerdo? Nada raro. No veo sustos de momento. Ok. Me voy a dormir. Vale, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acababa de despertarme. Ah, hay sol. Hay luz en la casa. Oh, bien. Un vecino. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Está aquí, está aquí. ¿Dónde está el timbre? Soy yo. Del timbre tienes que posicionarlo, tío. Suena en todos los cascos. Suena en todos lados. Soy yo. Te abro, te abro. Me traerá más cosas, supongo, ¿no? No será malo este tío con la buena pinta que tiene de majete, ¿no? Bueno, hay algo que tengo que decirte. Bueno, ¿recuerdas que ayer te dije que no usaba las luces en la oscuridad? Sí. Quiero saber por qué, ¿verdad? Camionero un poco en outfit. Cómodo, la verdad, cómodo. Las chanclas sobre todo le dan un rollito. Existe esta secta que si usas luces en la oscuridad vendrán a por ti. ¿Por qué? Porque para ellos no puede haber luces en la oscuridad. Para ellos la noche tiene que ser 100% oscura. Vale, una secta de locos. Si usas luces en la oscuridad pensarán que los están maldiciendo. Así que ten cuidado, por favor. Vale, gracias por decírmelo. Ah, ¿y sabes si hay una tienda cerca? Necesito comprar cosas. Sí, hay uno cerca de aquí. Hay una. Está bien, lo comprobaré. Vale, puedo ir a comprar. Estoy ya en la calle. Lo puedo entrar en el piso. Mira, ahora puedo experimentar qué coño voy arriba. ¿Me deja subir hasta arriba del todo? ¿Por qué motivo? ¡Hala! ¡Oye! A ver, se nota que es un mapa limitado. Pero ha poblado el mapa. Le he puesto sus cositas, tío. Está bien. Quizá no tiene todo el sentido arquitectónico del mundo, pero está ok. Vale. Creo que estoy yendo a la tienda. Sí, es esto. Ah, es la del sueño del principio, ¿no? Que tuve en el camión. Tuve que comprar sushi para comer. No le quedó otra de comprar sushi. ¿Pasa, Genaro? Hola. Y bienvenido a la tienda Downhill. Gracias. Ok. Sushi. Joder, está todo en... Qué guay. Está inspirado allí, ¿no? What the fuck? Hola. La señora no dice nada. ¿Qué le pasa en la cara? Bueno. Revista coreana o japonesa o de donde sea. Coño, camionero. Hola, Hiroshi. Hola, camionero. Le llama camionero. Me encanta. ¿Qué estás mirando? Estoy mirando bebidas. No sé cuál. Agarrar. Agarrar, ¿será, cabrón? El sushi, tío. ¿Dónde? Vale, aquí. Me coge la flechita para marcar. Muy bien, tío. Pillo el sushi. Vale, tengo el sushi. Voy a comprarlo. Qué pelazo tiene, Genaro, coño. Cóbrame esto. Ah, ya estoy en casa. Joder, en ese momento solo quería comer mi comida. Vamos a comer del tirón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan fuerte? Me he cagado. ¿Por qué un contraste tan potente, tío? Que encima es de día. Me esperaba cualquier cosa menos un susto de día, ¿sabes? La hostia. ¿Quién eres tú? Me has asustado. Lo siento, soy el limpiador. ¿Estás aquí de pie mirando a ver si entra alguien, gilipollas, sin hacer ruido? Vengo aquí cada tres días a limpiar. Ah, y entras con la llave de tus muertos, ¿no? Por cierto, soy el hermano del hombre que trabaja en la tienda. Supongo que ya lo conoces. ¿Genaro? Sí. Vale, él es Víctor, ¿vale? Se llama hombre, pero bueno. Me iré en un segundo. Vale, bueno, todo el mundo en el pueblo os dedicáis a las mismas cosas, ¿no? Uy, cuidado, Víctor. Te voy a glichear. Creo que voy a subir a la mesa, ¿eh? O a la señal esta. Víctor, te meto a la glicheada, padre. Ten cuidado. Bien, bien tratado las colisiones, Víctor. No me puedo subir. Ah, esto es mi sitio de comer. Es aquí, ¿no? La mesa está de adorno. Y de hecho me encanta porque es una mesa contra tres paredes. O sea, que solamente me puedo sentar yo. Pues está bien pensado, ¿eh? Sigo solo. Anda, el canal del chaval. Qué cabrón. O sea, el pavo se ha hecho spam durante el gameplay. Esto es de p*** notas, ¿eh? Rubius reacciona a mi juego, pone, creo, ¿no? Qué locura. El camionero me dijo que estaba afuera. Voy con él. Otra vez no, por favor. Vale, vale. Puedo salir sin sustos. Es que ahora ya que he hecho esto, joder, qué susto. Raúl. Hola. Joder, qué linterna más tocha es la militar esta. De la etal crisis, ¿eh? Hola. Tengo algo que enseñarte. Venga, enséñame. Se escucha la bragueta. ¡Ostras, cabrón! Esto es lo que me querías enseñar, pero qué mal rollo. ¿Por qué me trajiste aquí? Aquí están todas las personas asesinadas por la secta. Ah, tiene sentido un cementerio. Este es el cementerio downhill. Solo quería que lo viera. Cuidado, le gusta estar por aquí. Ah, muchas gracias, Raúl, por traerme, tío. Oye, con la luz me la va a pelar cuatro pollas. ¿Te parece? Ah, ¿y quieres que me mueva yo solo por el cementerio, Perce? A ver, tengo que tener la luz encendida porque obligatoriamente tengo que ver. Si no es que no se ve nada, literal, ¿vale? ¿Qué coño es esto? A una forola. Me la voy a comer, ¿verdad? Voy a bajar el volumen porque aquí se viene un susto acojonante, 100%. Mucha libertad me está dando para moverme. Se supone que tengo que hablar con Raúl, pero no puedo. No me he dejado. Bug. Bits del Cevax. Tienes que interactuar con una de las lápidas. Ah, cabrón, pues. Esto, no sé si lo ponía, pero si lo ponía no lo he visto. Esta. Aquí descansa en paz y veo mi kami. El hombre que salvó a la gente de la secta por un corto periodo de tiempo. Vale. Me da miedo pensar qué le podría haber pasado a esta gente. Entonces, tienes que quitar la flechita de Raúl, ¿eh? Ellos deben haber muerto de una manera horrible. Vamos, Hiroshi. Tenemos que irnos. Ellos están aquí, pues venga, coño. Cagando hostia. Hostia. Vale. Esto es un poquito una elipsis temporal, ¿no? Salimos del cementerio. Estaba muy asustado por lo que pasó en el cementerio. El camionero me dijo que la secta estaba allí. El camionero me trajo a casa para conseguir dinero porque quería ir a la tienda a comprarla a cenar. La cena. Ok. Por lo menos yo mientras esté con el camionero... F***, no está. La linterna alumbra poco, digamos. ¿Quiero ir a casa por dinero o a la tienda porque ya tengo dinero? A casa. Uf. Uf, qué mal rollo. Perfecto. Tengo dinero. Y estoy ya al lado de la tienda. Muy bien. Me han recortado el tiempo aquí. Y el camionero está aquí. No tiene mucho sentido que si me ha traído él esté él más adelante que yo, pero bueno. Tuve que comprar la cena. ¿Está aquí? Mierda. Bueno, estará él dentro. No espero. Es que si está el camionero estoy bastante más seguro. Más tranquilo. ¿Y Genaro? Ey, ey. Hostia, esto lo han saqueado, tío. Esto lo ha saqueado la secta o algún loco o algo así, ¿no? Tuve que sacar dinero. O sea, me la pela que hayan saqueado todo. Ha salido la luz. Hostia, ha salido la luz de la tienda. Si no lo han saqueado, la van a saquear. Pero si esto se ha saqueado, ¿no? Es como que han tirado... Uy, ¿puedo? No está Raúl. No está Genaro. Puedo meter... Es un reflejo, ¿no? Qué susto, tío. ¿Qué es eso? Si salgo me voy a comer un susto criminal, ¿puede ser? ¿What? Vale, me han apuñalado. Me han matado. Me han hecho algo. Esto ya me empieza a recordar un poquito más. Vale, Stories Tuttle 1. Son camas. Estoy secuestrado o algo así. ¿Dónde estoy? Pues no lo sé, tío. Las bolsas de basura míticas, ¿eh? De los juegos de este chaval. Plantas dentro de la casa. Es un sitio que lleva solo mucho tiempo. Está abandonado. Hay un... Raúl, no. O lo han secuestrado o nos han secuestrado los dos. Es el puto camionero, es Raúl, tío. Está durmiendo ahí. Parece María, así un poco. Uf. Ya no me fui a una mierda. Tendré que poner la cinta, supongo, en la tele. ¿No? Ah, pues no. No entiendo qué tengo que hacer. Sigue saliendo la flecha. No sé si es que está bugueado o no sé. Lo siento, es bug. Sí, y vuelve a entrar desde el último checkpoint. Vale, tengo que reiniciar. Bueno, por lo menos lo bueno es que está Cebax aquí. He de poner la cinta en la tele, ¿verdad? Oh, ahora. Vale, sí. Vale, perfecto. Sin señal, temazo de Quevedo. El grupo homicida conocido como La Secta está más activo que nunca y la cantidad de asesinatos que inundan las noticias estos días es alarmante. Hoy, tan solo abrimos emisión para pedirles una cosa, y es que, por favor, sigan el protocolo de seguridad oficial y a partir de medianoche apaguen todas las luces de su domicilio o lugar de residencia. Cierren ventanas y aseguren las puertas antes de irse a dormir. Gracias por su atención. Que Dios nos ayude. Oh, damn. Pero entonces que estoy en la casa de Raúl. Oh, shit. ¿Qué hijo de puta? Eso es el niño, ¿no? Eso es el juego. Vale, estoy seguro en la cama. No me puedo echar a dormir para no morirme de... Tengo que ir a por Raúl. Hostia, no. Es que ya me conozco estas cosas, tío, y no... Buah, y si Raúl... Mierda, y si Raúl era parte de la secta y me ha estado convenciendo de que es seguro para... Que me podría haber matado en el cementerio, pero se escuchó un grito en el cementerio. Mierda. Es IA. Ahora os cuento, ahora os cuento un poco de cómo ha ocurrido todo esto. No puedo abrir la habitación de Raúl. O lo que sea esto. Hay que salir fuera de la calle. Hostia, qué p***o pánico, tío. Oh, shit. Esto es la secta. Estos son la secta, ¿no? Creo. Son estos tíos. Hostia, p***a. Hostia. No, son maniquíes esto, ¿no? ¿No? Y uno no lo va a hacer y me lo voy a... No sé qué quiere el juego que haga. ¿Que vuelva a la casa y me cargue a todo el mundo o qué? Creo que te va a tocar cargarte a Raúl. ¿Crees que Raúl es el malo? No, hombre, no. Ha sido mi colega desde que he llegado. Me ayudó con la mudanza y todo. Es posible que ese tío sea malvado. Voy a entrar en la casa y supongo que dentro habrá algo o alguien a quien tengo que matar. Esto es nuevo. ¿Qué mierda era? No he podido ni atacarle. Ha sido abrir la puerta y me ha follado. Me ha cambiado de habitación. Estoy en otro sitio. ¿Qué acaba de pasar? ¿Ese era el camionero? Era Raúl, ¿no? Esto era aquí dentro. Tuve que encontrar una llave para salir de aquí. Bueno, verás tú la llave, chaval. Espero que no te entre la basura porque... Encontrar una llave. Esto es para justificar otro susto, pero vamos. De canto. Era el camionero, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ojo, buquetazo! ¡Oh! ¿Puedo hacer esto? Toma. Sin daño de caída. Comprobado. Glitched by Ricky Ayritt. Una llave. La tengo. Va a estar Raúl en algún sitio por aquí, tío. Porque ya tengo la llave. Tengo llave de la casa y del coche. Joder, macho. Aquí completo. Pues párate, párate. No me voy a jugar. No me voy a jugar. Bueno, a ver si lo voy a glitchear. No me voy a joder al chaval que ha hecho el juego. Iba a tirarme por ahí, pero digo, igual corto un jumpscare o algo. Piro, me piro, me piro. Voy a dar la vuelta por donde no es. Como empiecen a correr los maniquíes. Detrás de mí algo así me giño entero. Vale, estoy fuera, pero ¿por dónde coño me puedo ir? Ah, vale. Estaba por el lado de la puerta. Igual no pasa nada aquí fuera, ¿no? No lo sé. Es por ahí, ¿verdad? Estar la llave para salir del patio trasero va a estar aquí, tío. Va a estar aquí, va a estar aquí. Tuve que correr. Lo he arrancado 500 veces el coche, ¿eh? Ah, aquí termina. ¡Hostia! Esperaba más. Media hora, 45 minutos de Ken, ¿eh? Story tutorial, episodio 2. Salí de la casa y me perdí en el bosque. Después de un rato encontré el camino. Le conté a mi familia lo que había pasado. Ellos no me creyeron. Resulta que el camionero era uno de los miembros de la secta. Me gusta el plot twist. Ha sido flojito de decir, yo esto lo he soñado. Ah, no. Y esto lo ha soñado el niño. Sí, sí, sí. Más flojito que el 1, pero porque creo que el 1 me pilló más de impacto. Aunque ahora hablaremos de lo de mi voz y eso. Miembros de la secta. Pero todo lo que sabía era que espero que nunca vuelva a pasar. Gracias por jugar. Suscríbete para apoyarme. Grande, Cebac, tío. Grande. Pues está bien. Es decir, me ha sorprendido menos que el otro. Me ha faltado más bandas sonoras. Me han faltado más sustos, yo creo también. Aunque bueno, en verdad son historias cortitas de 15-20 minutos. ¿Ves tú esto? Si han sido 15-20 minutos. Bueno, son 40 minutos en realidad del juego. En realidad no está ni tan mal, tío. Lo que pasa es que he ido bastante rápido. Está muy bien. Y lo de mi voz. Bueno, y la canción. Que he de decirte, lo utilizaría como banda sonora para cuando estás en el camión. Pero no durante el menú y eso. Porque la gente puede decir. Hostia, esto parece un poco de broma, ¿no? Ya que es un juego de miedo y es una canción de Farde. Os comento eso. Cómo salió la idea de hacer esto y cómo llegamos a esto. Bueno, cuando jugué la primera parte del Stories to Tell de Cebacs. Me dijo, tío, me ha hecho muchísima ilusión porque veo mucho tus directos y tal. Que lo juegues en directo y que opines. ¿Te molaría salir en el 2? Le dije, del tirón, hombre. Pásame lo que te haga falta. Y yo he hecho un cable. Digo, venga. Me pasó una línea de texto que corregí porque quería que fuera como un noticiero o algo así. Y lo grabé yo con mi voz. Me dijo, yo luego le meto el efecto de... Yo pensé que aparecería un personaje o lo que sea haciendo como de mí. Pero luego le meto el efecto de la radio y todo. O sea, hubiera estado guay que hubiera tenido más metrajes, imágenes de secta y esto. Pero está guay. La historia mola. Y lo que no veo mucho sentido es que si ya el tío me había traído al cementerio y había otros miembros de la secta matando gente, ¿por qué no me mató en ese momento? No lo sé. Porque además estaba con la luz encendida. También esperaba que la mecánica de la luz tuviera algún tipo de sentido. De que cuando tuviese la luz, como en el juego que hemos jugado antes, el del front de darkness. Que cuando tuviese la luz encendida hubiese riesgo cuando estuviera apagada. No, pero no sé. Así se ha quedado y ha estado bien. Pero está muy guay, está muy guay. Como proyecto, un chavalito de 15 años está genial. Me ha gustado mucho. Muchas gracias por contar conmigo y por esta sorpresilla también para el chat. Y nada, chicos, a vosotros espero que os hayan volado. Y recordaros que podéis seguirme en todos lados para no perderos estas cositas cuando se hacen en directo. Y nada más. Yo soy Ricky y no tengo cierre.